Mujeres de las FARC, incluidas por Ervin Hoyos, activista detractor de los Acuerdos de Paz, en afiches sobre las violaciones en la guerrilla, niegan haber sido víctimas y le piden corregir. Él dice que habría que demandar a Google por la foto que utilizó la ONG Rosa Blanca que él promueve. Deberían demandar a Google, porque están publicadas en Google desde el 2010. Así se defendió Ervin Hoyos, promotor de Rosa Blanca, corporación que agrupa niños y niñas que dicen haber sido víctimas de las antiguas FARC. La razón, el pasado jueves, 13 guerrilleras que aparecen en esta foto del Twitter oficial de Rosa Blanca denunciaron a Hoyos ante la Fiscalía, porque utilizaron su imagen dando a entender que fueron víctimas de abusos sexuales por sus jefes durante la guerra, como reza en el perfil. Noticias Uno habló con dos de las denunciantes que aseguran no pertenecer a Rosa Blanca ni haber sido violadas. La imagen fue utilizada porque lo que está diciendo es mentiras. Lo que nos da a entender es que nosotros estamos hablando de los jefes que nos violaron, que fuimos obligadas, reclutadas obligadamente, cuando eso no es verdad. Ervin Hoyos, reconocido por sus ataques al proceso de paz, aseguró que no dirige la fundación. Sin embargo, esta hace parte de la Federación de Víctimas de las FARC que él lidera. La webmaster de la corporación pensaba y las usó como cualquier otra imagen que está en red abierta, que no tiene ya ningún derecho de reserva ni derecho de propiedad intelectual. Pero otra cosa piensan las afectadas. Lo hacen sin consentimiento de las personas. Cuando nos dimos de cuenta fue que la foto ahí con ese cuento de que no, que esas mujeres que las violaron. Ervin Hoyos, cercano al uribismo, fue denunciado por calumnia e injuria y falsedad personal. Haciéndose pasar por alguna persona o, como es el caso, pues usando imágenes de alguien para sus propios fines, pues también está quebrantando el ordenamiento penal. El señor ahí sí tendría que disculparse, no solamente con nosotros, sino con todas las personas que le ha causado tantos daños por los medios de comunicación. Sandra y Sandy aseguraron que no fueron obligadas a denunciar a Ervin Hoyos y coinciden en que si hubo abusos sexuales dentro de la guerrilla, se debe denunciar, pero que no se debe utilizar la propaganda negra para deslegitimar los acuerdos de paz.